Pide un deseo ¿Mi deseo? Mi deseo es... ¡Largarme de esta pocilga! ¡Y no volver a verte a ti nunca más! ¿Cómo puedes celebrar este día horrible? Es un año más De ser... De estar a tu lado En esta pobreza ¡Te odio! ¿Por qué me trajiste a este mundo? A pasar necesidades ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¡Váyanse todos! ¡No quiero verlos! ¡Pobres! Deja de llorar ¡Ya! ¡Para con ese drama! ¡Que no soporto escucharte! ¡Qué fastidio! Perdóname, hijita Perdóname, por favor Yo no quise arruinarte tu vida especial Por favor, hija Perdóname si hice algo mal Pero mira Estoy segura Que esto sí te va a gustar Ven, hijita Te lo compré con el dinero de mi medicina Ni siquiera Tuviste para una funda decente Pero ¿Qué es esta porquería? ¿Tú piensas que Yo Me voy a poner esto? Hoy No sirven Para nada ¿Pero qué puedo esperar? ¿De alguien como tú? Pero espera, hija ¿Qué haces? Me costó mucho Su sacrificio Poder comprarte ese vestido No, hija Estoy harta Me voy de aquí Voy a brillar A ser alguien en la vida A tener mucho dinero No como tú Aquí No, hija Por favor, no te vayas ¿A dónde vas a ir? La calle está muy peligrosa La hijita de la vecina Hace días que salió de su casa Ya son varias semanas Y nadie sabe de ella Por favor, hijita Quédate aquí Mi niña Yo no quiero que nada malo te pase Por favor Mira Aquí tienes tu casa Tu comidita Quizás es un techo Una cama abrigadita Donde dormir Ya te dije que no Me largo No soporto más vivir en este Techo de miseria Ni la porquería de comida Que me das No, hija Pero aquí tienes todo Tal vez Lujos yo no te he podido dar Pero lo necesario para vivir Sí hemos tenido, hijita Eso justamente es lo que no quiero Y ya Déjame Ya me voy Hija, por favor, no Te lo suplico No te vayas Suéltame Por favor, hija No Suéltame Me vas a romper mi vestido Por favor, hija Hija, quédate Por favor Guzmán Hola Hace tiempo que no te dejas ver Ay, Anitta Cada día tú más guapa Sí Me asuenté un poco Porque tuve unos inconvenientes Pero aunque no me veas Siempre estoy aquí Y dime ¿Por fin aceptaste mi propuesta? Sí Justamente de eso quería hablar Vi a la señorita Muy bonita Y con ropa nueva Que le diste mucho dinero Y yo también lo quiero ¿La propuesta sigue en pie? ¿Estás segura? ¿Quieres venir conmigo? Porque recuerdo claramente La última vez me dijiste Que aunque pobre y todo No ibas a abandonar a tu madre Sí Pero estoy harta Ella siempre se conforma Con mis series Y yo ya no estoy para eso Claro, dañanita Tú no estás para pobrezas Y por supuesto Que sigue en pie En mi propuesta Sube al carro Y te daré las indicaciones Del trabajo Son muy fáciles Y ganarás mucho dinero Ay, en serio Muchas gracias, Guzmán Voy a dar lo mejor de mí En el trabajo Espero no me decepciones Bueno, mi Andréita Ahí tienes clientes Parando en la esquina Y pórtate bien Porque sabes Que te estaré vigilando Así que no te vayas De lista conmigo Tranquilo Que yo sé hacer Excelente mi trabajo Además el dinero Me impulsa a ser mejor Pero lleva tiempo Desaparecida ¿Qué? ¿Cómo que desaparecida? Solo son habladurías De la gente envidiosa Que les molesta Que otras personas Salgan adelante Y dejen atraer la pobreza Pero su mamá La sigue buscando Claro que no va a ir Ella ahora tiene dinero Y cambió su vida Así como la tuya también ¿En serio? Mi vida va a cambiar ¿Y qué tengo que hacer? Lo vas a saber Pero quiero estar Completamente seguro Que quieres cambiar tu vida O te dejo aquí mismo No, no, no Yo sí quiero cambiar mi vida Entonces vamos Te enseñaré lo que debes hacer ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estamos? Este es el lugar Que te sacará de pobre La verdad que no me gusta Está muy feo Y parece peligroso Me quiero ir Yo no quiero aceptar Su propuesta Claro que no ¿Crees que soy tu chiste? No tiene vuelta atrás Pero yo no quiero estar aquí ¡Cállate! No tienes otra opción Y pobre de ti Si piensas escapar Tú no me quedó Desde lo que soy capaz Está bien Está bien Tranquilo Voy a obedecer ¿Cómo te fue Guzmán? ¿Dónde dejaste a Andrea? Tranquila Dejé con ese cliente Que pagó mucho dinero por ella ¿Qué? ¿La dejaste sola? No tienes que preocuparte Con el escarmiento que le di No será capaz de escaparse Como la última vez Cuando nos tocó Hasta escondernos Te lo advierto Guzmán No quiero otra sorpresita Con ella No, no, tranquila Hablando de sorpresitas Mira lo que te traje Sal y conoce a tu nueva jefa Sal, sal Mmm Carnecita fresca ¿Y dónde la encontraste? ¿Y sabes lo mejor? Que ella vino a buscarme Otra en busca de dinero fácil Bueno Si es así Sácate la ropa Que empiece a trabajar ahora mismo ¿Qué me van a hacer? Sácate la ropa Que te saques la ropa, digo Tengo que bañarte Para entregarte a un cliente No, es que Yo no quiero ganar dinero así Yo pensaba que se trataba De otra cosa ¿Qué piensas? ¿Que esto es un chiste? Que te saques la ropa, digo Si no, ya... Sácate Ya ¡Hasta la ropa! Mira Ya Mira 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces mi amor? Mi tarea, mami Qué bueno hija, me alegro que seas una buena estudiante Mira, te traje un detallito Ábrelo Gracias Ay, qué bonito, me encanta Qué bueno que te gustó, hija Tal vez no puedo darte lujos Pero todo lo que te doy es con mucho amor y sacrificio Gracias Ay, mi amor Me la voy a probar ya Mira, mi amor Ya estás lista Guzmán, pásame la lencería Aquí tienes Toma Ponte esto para que atiendas a tu primer cliente ¿Qué? Pero yo soy virgen, yo nunca he estado con ningún hombre Qué bueno que me lo dices Para cobrar más Me necesitarás una minita de oro Así que ve rápido a cambiarte Muévete ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fui desobediente y me salí de mi casa? Ahora estoy aquí Esperando a un hombre que ni siquiera conozco En este lugar Sola Y sin salida ¿Por qué estoy aquí? No Hija Mamá No te ensuces, mi amor Ya estoy aquí No te ensuces Tranquila, mi amiga Mamita, perdóname Perdóname Tranquila Tranquila Yo estoy aquí Y de ahora en adelante Nada malo te va a suceder Mamá ¿Y cómo supiste que yo estaba aquí? Ay, mi niña A pesar de que saliste de esa manera de la casa Yo te busqué Y solo gracias a Andrea Logré encontrarte Hola, mi amor Hola, belleza Joder Ya quiero disfrutar todo lo que estoy viendo Y claro que lo vas a hacer La vamos a pasar increíble ¿Sí? Ay, señora Laura, es usted Tranquilita Señora Laura ¿Qué te pasó? Tranquilita Señora Laura, tiene que ayudarme, por favor No Me sigan obligando a acostarme con muchos hombres ¿Qué? Cosmán abusó de mí Porque yo no quería hacerle caso Por favor, ayúdeme Tranquilita Yo te voy a ayudar Tranquilita Estás temblando Es que le llora a su hija Su hija también se la llevó Cosmán ¿Mi doñanito? Sí Pero ¿qué vienes, hija? ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? Yo sí sé dónde está Y yo la voy a ayudar Por favor, no le pases lo mismo que a mí Por favor, no le pases lo mismo que a mí Por favor, no le pases lo mismo que a mí Andrea me contó todo Fuimos a la policía Y vivimos con este lugar A donde traen muchachitas inocentes como tú Gracias, mamá, por salvarme Y perdóname Por salvarme por todo lo que te dije Y todo lo que hice No debí desobedecerse Perdóname por ser injusta y malagradecida contigo Claro que te perdono, hija mía Cometiste un error Pero ya Ya cambiaste tu forma de pensar Tu forma de ser De verdad, ya lamentablemente Puedo estar bien, ¿sí? Lamentablemente las señoritas Que buscan el dinero fácil Caen en las trampas de estas mafias Pero no se preocupe, señorita En este momento Están deteniendo a los delincuentes Que se aprovechaban de usted Y de todas las jovencitas Que logramos rescatar Muchísimas gracias, señor oficial Muchas gracias Muchas gracias a ti también, Andréita Por ayudarme Con permiso Hasta luego, señor André Vamos, mi amor Vamos a la casa Y estarás bien Vamos Sea alegría para tu padre Evita la tristeza de tu madre Y no seas un hijo o hija necio Recuerda que la vida Siempre se encarga de pasarte factura Con acción hasta quien nosatory Y es así tan..? Encompaee O sea el mar potential Mar delplantado Entonces la hermosa